Y la columna tiene por título y tiene mucho que ver en lo que va a pasar de acá hasta el próximo 10 de diciembre. El título de la columna es Mutación. Mutación es pasar de un estado a otro. Mutación es dejar una postura y tomar otra, es mutar, es cambiar. Por allí podemos a lo mejor decir metamorfosis, pero es más complicado, vamos a decir mutación. En este tiempo va a haber mutación de ideas, de proyectos, de planes, porque en esto de la transformación de un estado al otro, siendo el mismo en muchas situaciones parecidas, algunas situaciones se mejorarán, otras se dejarán de lado. Quienes deban dejar el poder están tratando de dejar todo en orden y quienes van a asumir el poder o la conducción de sus comunidades, para no decir poder porque suena poder de varias formas, se están preparando para recibir los municipios, recibir provincias, inclusive recibir el país de un nuevo presidente. Y en este tiempo de mutación, de metamorfosis, a más de un mes, porque estamos a más de un mes de ese hecho, hay una serie de incertidumbre por parte de mucha gente, hay una serie de dudas, hay una serie de liderazgos que quieren aparecer, verdaderamente va a ser una mutación o una transformación, pero que en todos los casos, pretendo, pido a Dios sea, para mejorar las condiciones de todos los argentinos, de los que viven aquí, allá y más allá también. Porque en este tiempo ya están las disputas por los cargos, por los nombres de quienes van a ocupar esos nuevos puestos, por los que pretenden a lo mejor quedarse y no pueden, se tienen que ir, porque de un equipo municipal, llamémosle de cualquiera, muchos se tienen que ir, que ocupan cargos de funcionarios, no como en este caso he visto una lista de funcionarios profesionales que pretenden quedarse en el municipio con categoría 1, aunque sea, verdaderamente no han entendido el mensaje de trabajar por un municipio, ponerle todo y cuando te toque la hora de irte, retirarte, sabiendo que has transitado un buen camino y que ha dejado huella profunda para que transiten los demás. Pero el hecho de quedarse o querer quedarse con lo más mínimo nos da una imagen de esas personas. Hay incertidumbre, hay incertidumbre. También hay equipos, o pretendo que haya equipos y no mandamases, no solamente uno que decida todo y cuando se tiene que trabajar en equipo. Si bien uno es el electo, porque así marcan los reglamentos, las directrices de cómo se elige, pero también son verdaderos equipos los que tienen que ayudar para que los tiempos no pasen tan rápido y no tengamos resultados como queremos. Seguramente habrá planificación. Y los que se quedan son los que pertenecen hace muchos años a esas instituciones. Y creo que muchos de los que se quedan son personas que también tienen capacidades que deben ser reconocidas para ponerlos a trabajar en algo que ellos ya conocen. Porque muchos adolecerán de los nuevos funcionarios de conocimientos en instituciones de las que nunca los tuvieron. Y no hay tiempo para perder en tanta preparación. Más bien que la preparación sea a la par de quienes conocen esto, saben y pueden aportar lo suyo. Se terminaron los colores, se terminaron los números, las consignas. No es tiempo de campaña. Es tiempo de trabajar por un país que queremos mejor. Que queremos que los que se van, se vayan. Y los que se queden aporten sus conocimientos de año que tienen en sus municipios. Y los que se van, que se vayan a preparar de nuevo, porque de acá a dos años hay otras elecciones, a cuatro hay nuevos intendentes. Esto es así. Va cambiando. Va mutando de una cosa a la otra. Pero este tiempo me preocupa. De acá hasta el 10 de diciembre. Porque seguramente van a aparecer cosas raras que no aparezcan como las que tuvimos en nuestra provincia. Con un partido que perdió por mezquidades propias, como es el peronismo en su momento. Está intentando recuperarse. Pero hay gente que está descubriendo que no es una recuperación por recuperación, sino porque hay ciertas picardías, porque hay ciertas cuestiones donde alguien que se postuló para esto, lo eligieron para esto y sin embargo fue por otro, fue por más. ¿Qué es eso? Ambiciones, el poder por el poder. Debemos empezar como generación a dejar buenos ejemplos, buenos modelos para los que nos siguen, para los jóvenes, porque todo esto que hemos visto no es buen ejemplo para tener presente, para que nuestros jóvenes lo tengan de esa manera y transiten por esos caminos. Por eso es bueno que aparezcan nuevas ideas en esto de la metamorfosis, ganas de convertirse, de transformarse. Es necesario, nuestro país ya necesita ese tipo de acciones y no las repetitivas o reiterativas que ya sabemos a dónde nos llevan. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y más aún aquellos que fueron elegidos, que no sientan que a través del voto le dan el poder por el poder, que sientan con orgullo que han sido elegidos para gobernar sus lugares, para que aquellos que los votaron y los que no los votaron sepan con orgullo lo que tienen como autoridades en cada una de las localidades. Lo que necesitamos ya es ir madurando, ir creciendo en esta democracia que a veces parecería que damos dos pasos para adelante y tres para atrás. Y en todos los órdenes, estoy hablando desde un concejal o un comisionado municipal hasta el presidente mismo de los argentinos. ¿Lo pensamos?